Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Hay alerta en 41 municipios michoacanos por falta de agua y las altas temperaturas. Las presas apenas llegan al 45% de su capacidad. Ya tenemos problemática tanto en el campo, en el riego, como en algunas comunidades. Tanto en Balsas como en Lerma, en cuanto a comunidades. ¿Por qué? Porque hay 41 municipios que están en ambas cuencas, en los cuales llovió menos. El vital líquido escasea también para el consumo humano. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. A un día de cumplirse el plazo que pusieron pobladores de la Nueva Jerusalén al gobierno de Michoacán para destrabar un conflicto interno, autoridades estatales reconocieron que el único problema al que se enfrentan es el fanatismo religioso de uno de los dos grupos en Pugna. Mira, yo creo que la primera complicación para nosotros es un poco el fanatismo religioso que ellos tienen. Sus usos, sus costumbres, pues ya las han hecho ley. Y que esta situación impide, de alguna manera, la libertad, la plena libertad religiosa de la comunidad. Santiago Tapia, director de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado, dijo que ante esta situación se busca mediar entre ambas partes sin llegar a la represión. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. No quiero ni a Francisco Chacón ni a Marco Rodríguez, afirmó Tomás Boy, director técnico de Monarcas, Morelia, quien se dijo molesto con el arbitraje mexicano y aseveró que Chacón molestó a sus jugadores en el partido del pasado viernes contra Atlas. Este Chacón, no me gustaría encontrármelo en la liguilla, sinceramente. Molestó a mis jugadores durante el partido. El técnico del equipo Puré Pecha dijo que tampoco quiere el arbitraje de Marco Rodríguez. Con información de Alejandra Soto, informa Cuasar TV. Tomás Boy, director técnico de Monarcas, Morelia, dijo que espera tener a su equipo completo para la liguilla. Señaló que es posible que Miguel Zabá juegue en el último partido del torneo regular, clausura 2012, contra Jaguares en el estadio Víctor Manuel Reina. Parece que su respuesta es mejor. Es posible que pueda regresar para este partido. Es posible. Eso esperamos todos. Indicó que Mauricio Romero se reincorporó a sus compañeros, pero que aún no está listo para los siguientes partidos. Con información de Alejandra Soto e imágenes de Benjamín Caballero, informa Cuasar TV. Este martes inició la vigésima edición de la exporiente universitaria 2012 en el Centro de Información, Arte y Cultura de Ciudad Universitaria. Hasta el 26 de abril se orienta a más de 12 mil estudiantes de nivel secundario y bachillerato para que elijan licenciatura según su vocación. La exporiente organizada por el Centro de Psicología y Psicometría de la Universidad Michoacana inició en 1993 a brindar ofertas académicas. En este espacio, 23 universidades se presentan para ofertarse a estudiantes de diversas partes del Estado. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. No hay temor a la auditoría de las finanzas estatales que dejó el exgobernador Leónel Godoy, ni a los errores que podría encontrar el Consejo Ciudadano que participará en ella, afirmó el diputado Fidel Calderón. No, nosotros no tememos nada, insisto, nosotros hemos estado a favor de la participación ciudadana. Esta auditoría, señaló el diputado, lejos de cumplir con fines ciudadanos, tiene tintes político-electorales. Con información de Ramsés II, informa Cuasar TV. La Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, FUSIDIM, formará parte del Consejo Ciudadano que participará en la auditoría de las finanzas estatales de la administración pasada. Roberto Ramírez, presidente de esta fundación, confirmó esta participación tras una invitación que les hizo el gobernador Fausto Vallejo hace un mes y medio. Para Cuasar TV, Ramsés II. La Coordinación de Contraloría Estatal inició su curso de blindaje electoral para dar a conocer a los funcionarios públicos las responsabilidades y compromisos que tendrán durante la veda electoral. Se les orientaría del periodo en que hay que trabajar con cierto cuidado de no difundir los resultados de gobierno. Se les informaría de sus responsabilidades en caso. En el curso participaron 60 funcionarios, tanto de la Contraloría como del sector de Educación. Con información de Ramsés II, informa Cuasar TV. El PRD exigió una disculpa al gobernador Fausto Vallejo por el linchamiento mediático que se ha hecho en contra del Sol Azteca. Pidió se ponga fin a estos actos. Víctor Báez, dirigente estatal, aseguró que su partido está unido y trabajando para la elección del 1 de julio y demostrará que continúa siendo la primera fuerza política al ganar la mayoría de los cargos de elección popular y la presidencia de la República. El dirigente estatal destacó que el PRI y el PAN insisten en una guerra mediática contra el PRD y pidió a los órganos legales hacer su trabajo. Señaló que se busca desprestigiar a los gobiernos del PRD. Para Cuasar TV, Karina Reigue. La Comisión de Equidad de Género, que encabeza la diputada Cristina Portillo, presenta este jueves al Pleno del Congreso una propuesta de reforma a la Ley de los Derechos de los Niños y las Niñas. La reforma se enfoca principalmente en los temas de salud, educación y seguridad. Se creen presupuestos públicos y que todos los programas como niños con cáncer, útiles escolares, desayunos escolares, ya sea un decreto de ley que exista y que exista el presupuesto etiquetado. Esta reforma, señaló la diputada, contempla darle institucionalidad a los programas sociales que ya existen. Para Cuasar TV, Ramsés II. El Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán propuso como recipiendaria de la Presea Generalísimo Morelos a la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo del Estado. La Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo es la organización empresarial más antigua de este Estado, pero además es una de las cinco instituciones más antiguas a nivel nacional y de una mayor participación y representación en todo el país. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.